Tu cara en el móvil, fija en la pantalla Y en mi móvil aún quedan dos rayas Todo lo que amo se rompe o estalla Qué bien te queda el culo dentro de esas mallas Reemplazo mi adicción con otra más Bota ese culo y suena plas, plas Nunca lo hago bien con los demás Escapo pa'lante y le meto gas Si tres demás quieren tirarme no hay problema Si lloraste por mí no merezco la pena Si hoy me muero dime, ¿llorarías por mí? A estas alturas no hace falta mentir, morena Voy a pudrirme de todas maneras Si pienso en ti solo pienso en las cosas buenas Haz caso a tus amigas y olvídame Entiérrame como a un piti en la arena